Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada, un mago aqueña para cantar, el que charangó y bombo carnaval para bailar. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo imploro tu amor, solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a templar, sin que nadie me lo pita, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que le pueda agradecer, si a este mundo yo he venido solo a padecer. No hay hermanos, no hay parientes, del amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, ese sí es verdad. Chacarera me han pedido, la baguale de cantar, salgan jóvenes y viejos todos a bailar. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva en rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, 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 no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. cantaré, 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 cantarás, cantarás, y esa luz al final del sendero brillará, brillará, como un sol, como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez, cada vez, somos más, somos más Y si al fin, nos damos la mano siempre habrá, siempre habrá un lugar, un lugar para todo ser humano. Yo, junto a ti, quiero caminar, compartir el pan, la pena y la esperanza, descubrir que en el corazón siempre hay un rincón que no olvida la infancia. Amigo, 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 hay tanto por hacer, cuenta conmigo Cantaré, 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 cantarás, cantarás, y esa luz al final del sendero brillará, 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 como un sol, como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez, cada vez, somos más, somos más Y si al fin, nos damos la mano Siempre habrá, siempre habrá un lugar, un lugar para todo ser humano Cantaré, 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 cantarás, 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 y esa luz al final del sendero Solo sé cantar, y para ti es mi canto Y mi voz, junto a las demás, en la inmensidad, se está escuchando Cantaré, cantaré, cantarás, 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 y esa luz al final del sendero Brillará, 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 como un sol, como un sol, que ilumina el mundo entero Cada vez, cada vez, cada vez, somos más, somos más Y si al fin, nos damos la mano Siempre habrá, siempre habrá Un lugar, un lugar Para todo ser humano Un lugar, un lugar Un lugar, un lugar